Hola a todos, mi nombre es Cuchito Modales y hoy es un día especial, ¿tú sabes por qué? Porque hoy es el día de nuestro programa número uno, ya salimos de Egipto y ahora con nuestra canción tema, señor músico, póngame la canción tema de mi programa. Hoy tengo un invitado especial, este invitado es importante para mí, pero vamos a cantar la canción de mi programa. Ya yo salí completamente de allí, y no he querido volver para nada. Ahora estoy aquí, custodiado por Dios, presentando este programa, salimos de Egipto. Ya salimos de Egipto, ya el llanto, el lloriqueo se acabó, ya no hay que volver más para allá. Ahora estoy detenido, aquí, en este programa, mientras que el faraón salga debajo del mar. De verdad, hoy es un día muy importante para mí, de verdad estoy bien contento de lo que va a acontecer en este día, en mi primer programa del 2016. ¿Tú sabes por qué? Porque voy a tener al mejor hombre que yo he podido conocer en toda mi vida, y esa persona se llama Jensen Aquino. Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Jensen Aquino. Y yo soy la persona que te voy a estar entrevistando en este día. Bueno, de verdad, Cuchito, muchas gracias por haberme invitado aquí en este programa. No sé por qué el tema salimos de Egipto, pero de verdad me encanta, y hoy tú eres el reportero, y tú me vas a entrevistar. Ok, esta, esta que yo voy a hacer aquí, se trata de porque tú estás aquí hoy. Bueno, yo estoy aquí porque tú me invitaste. Estate tranquilo, que yo te voy a entrevistar, ok. Quitan la musiquita un momentito, que esa musiquita me hace llorar. Bien, ahorita la cantamos de nuevo, ¿verdad? Sí, ahorita la cantamos de nuevo. Ok, este, ¿cuándo tú naciste? Bueno, yo nací el 10 de febrero del 87. Ok, ¿dónde naciste? En Bayamón, Puerto Rico. Ok, entonces, desde que tú naciste, hasta el sol de ahora, has crecido coco a coco, cada año ha aumentado un año, ¿verdad? Sí. ¿Y ese día ha sido el 10 de febrero? Sí. Ok, ok. Jensen es una persona ilustre. ¿Tú sabes por qué? ¿Por qué Jensen? Jensen es ventrílocuo. Ventrílocuo. Es que yo dije ventrílocuo. ¿Y cómo es? Ventrílocuo. Ok, ok. Jensen es ventrílocuo. Y él nos va a decir cómo ha sido su trayecto. ¿Cuándo tú comenzaste con esto de los títeres? ¿Cómo que? Yo comencé en 2009, empecé contigo. ¿Es verdad? Perdónenme. Perdónenme. ¿Salud? Es que, tú sabes, el polvo, la alergia, todo eso. Ah, ok, ok. Jajajaja. Ok, mira. Entonces, tú comenzaste en el 2009 y desde el 2009 hasta el sol de ahora, has crecido coca a coca con todos nosotros. Sí. Bueno, yo he estado solo contigo. En el 2015 fue que empezaron a llegar los demás personajes como Josefina, el perrito, Lucía. Ok. Qué interesante, ¿verdad? Sí, bien interesante. Este, y nada, y poco a poco hemos ido creciendo y cada vez que nos acordamos hacemos un evento grande. Ah, sí. Hay un evento bien grande que se llama Enlexsoner. Mira, míralo aquí. Yo lo tengo, mira. Enlexsoner. Esta es la actividad que nosotros estamos programando. ¿Tú sabes para qué? Para que ustedes vayan allí y disfruten de todo lo que nosotros hacemos en esa noche tan espectacular. ¿Ustedes saben qué? Ahí vamos a cantar, nos vamos a reír y vamos a disfrutar de todo lo que voy a ver allí y vamos a comer, ¿verdad? Bueno, sí, va a haber refrigerio. ¡Ah, de verdad! Y van a haber invitados especiales también. ¿Como yo? Bueno, tú eres uno de ellos. También va a estar Lucía, va a estar el compadre. ¡Ay, ese viejo loco! El viejo loco, nada, ese muñeco que me ha ayudado a mí a hacer este trabajo. Tú eres un títere, él es un muñeco de ventriloquía. ¿Y qué es eso de ventriloquía? Ese es el arte de poder hablar con un muñeco en la mano sin que nadie sepa que tú estás hablando. ¿Y cómo tú haces eso? Bueno, eso yo lo hago pues con una destreza que se hace, que no se puede decir porque si se dice, nos copian y no podemos crecer como estamos creciendo. ¿Pero las personas también tienen derecho a crecer así como tú? Bueno, sí, el que quiera pues se le enseña. Bueno, nos vamos ahora aquí mismo al frente de todo el mundo a enseñarle cómo se hace este trabajo. ¡Ah! ¿Y cómo se hace eso? Porque yo no tengo dientes. Bueno, pero tú necesitas tener dientes. El que lo hace soy yo. Tú eres un simple muñeco. ¡Ah! Yo soy un simple muñeco. ¿Qué tú me quieres decir? Que yo no puedo hacer lo que tú haces. Bueno, ¿cómo tú puedes hacer ese trabajo? Explícame. Bueno, tú tienes que saber. Bueno, yo sé hacerlo. Ajá. ¿Pero cómo tú lo vas a hacer? Si yo no lo hago, tú no lo puedes hacer. ¿Ustedes están escuchando a este loco que está aquí? Oye, respeta, respeta. Es que tú no estás explicando bien las cosas. Yo soy el recortero aquí en este programa. ¿Cómo? Pues dime, ¿cómo se hace? Eso se hace de una manera especial. Miren esto. Hola. ¿Cómo están? Ah, yo puedo hacer esto también. Tira tu voz hacia arriba. Que yo tire mi voz hacia arriba. Si, tira mi voz hacia arriba. Ahora yo estoy hablando como tú. Viste, que tú estás loco. ¿Ahora qué estás pasando conmigo? Yo te lo dije, que tú ibas a hablar igual que yo. ¿Cómo tú hiciste eso? Dale, cámbiame a mi voz. Yo quiero estar mi... Cámbiame a mi voz. Ahora me siento mejor. Ah, espérate. Ahora sí. Oye, estás muy graciosito, estás muy graciosito. O sea, que tú eres un gentriloco. Oye, te quedó bien, ¿oíste? Me gustó, me gustó. Lo hiciste tú, Cantebobo. Ok. ¿Cómo seguir con la entrevista? Ok. Cuéntame. ¿Tienes Cuchito? Cuchito, ¿eres tú? Ah, que es verdad, que es verdad, que es verdad. Ay, que es verdad, Nen. Es que yo tengo un Alzheimer. Un Alzheimer. Ok. Cuéntame de esos trabajos que tú haces. Bueno, nosotros vamos a las escuelas, a las iglesias. De verdad. De verdad. Sí. ¿Y Lucía? Lucía es mi sobrina. Sí, Lucía es tu sobrina. Este, Josefina es tu cuñada. El perrito de Josefina. Ay, de verdad. Sí. Ay, yo quisiera conocerlos a todos ellos. Pero ellos duermen contigo en el cajón. Pero es que ellos no me hablan. Que ellos no te hablan. No, no me hablan. Es que ellos necesitan un ventílopo que les hable. Ah, pues. Bueno, un día vamos a intentar que yo maneje a los dos a la vez. Y así tú conversas con uno de ellos. Oye, eso me gustó. Eso me gustó. Oye, ¿te puedo contar algo? Dímelo. Este... Yo fui tu primer muñeco, ¿verdad? Sí, tu fuiste mi primer muñeco. Y... Yo quisiera... Que tú... Me compraras un cajón para mí solito. Un cajón para ti solo. Sí, porque... Nosotros dormimos en un solo cajón. Y dormimos sin cómodos. Bueno, pero... Ustedes son solamente muñecos. Sí, pero yo tengo derecho. Es que tú sabes qué. Es que en Iguido... Siempre crecí solo. Que estoy en el cielo. Y quiero, es tú. Y quiero, es tú. No... Oh... Oh... No... 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 Oh... No... tú sabes que lo que eres tú y Josefina son algo muy especial para mí no me vas a llorar ustedes son muy especiales porque ustedes a lo mejor no son tan graciosos como el compadre como Lucía pero tienen una forma de cantar tan único ¿verdad? una forma de cantar única yo quiero ser ventíroco como tú pero tú sabes qué el único que puede ser ventíroco así soy yo pero no te pongas triste porque tú eres el único porque solamente los seres humanos así como yo somos los que podemos hacer ese arte ok pero ¿qué entonces yo puedo hacer? bueno tú eres la persona que ayuda a estas personas que nos escuchan cada día a crecer con tu mensaje, con tu gracia, a hacerlos reír oye a mí me encanta cantar yo sé que a ti te encanta cantar yo quiero cantar con toda mi vida tú puedes cantar toda tu vida es más puedes participar en esas competencias que participan a sus muñecos ¿cuál es un muñeco? yo te voy a enseñar a los muñecos que van a actividades y participan y se hacen famosos ¿así como tú? no como yo, como ustedes también ok entonces ¿tú me quieres decir que yo puedo ser un cantante? sí, puedes ser un cantante es más tú debes cantar una canción para que ellos te escuchen ok, dale yo quiero cantar una canción mi favorita para mí vamos a escuchar a Cuchito cantar una canción ¿qué vas a cantar? la canción que yo quiero cantar es una canción mi excepción quítanme esa música ya que me estoy corriendo triste sí, ya, ya, ya aquí estamos ok esta canción se llama cuando Pinocho les cantó un espantapájaro la canción de que cuando Pinocho ¿qué es? les cantó un espantapájaro un espantapájaro ¿qué es? el espantapájaro con Pinocho es un espantapájaro un espantapájaro y si es el… Llegó con su nariz hecha quedazos, en una pierna entrista que se asillara, una lección terrible y delicada, ciego al día, la asistió, y en un cirujano llevaron con urgencia, y una vieja ciencia pronto lo remendó, pero diante con un encuestionado, todo esto se quiera en vano le falta el corazón, entonces, quien sigue su desnayo no volguía, y el viejo cirujano no salguía, a quien lloró un nuevo corazón, entonces llegó el hada protectora, y le cruza un corazón de fantasía, y le digo no chanamia, ya quítenla, quítenla, quítenla. Ya se acabó el programa, gracias Jensen por estar aquí con nosotros. Ese era todo el programa, sí, adiós. Gracias.